La gente del barrio Balboa está pidiendo a la administración, hombre, que le paren un poquito de bolas a eso. Les tengo otro dato del barrio Balboa. Vea, vea, allá se le pasó una familia. Ah, bueno, que hay varias familias que podrían salir de ahí. No, no, señores. No, no, este es otro dato del barrio Granada. De Granada. En Granada hay un colegio que lo cogieron de condominio. De, no de condominio, de hacinamiento. De condominio. Un sitio de hacinamiento. Es un condominio hacinado. Sí, y esto desde ahora. Eso es viejo, hace mucho rato. Ese colegio está desperdiciado porque la administración municipal de tiempos atrás, no solamente tiene seis años, no han sido capaces de darle solución al traslado de esas personas a sus propias casas. Claro, como allí no pagan arriendo, ni pagan luz, ni agua, están hacinados y fuera de eso, allí meten a los niños a vivir en semejante hacinamiento en las condiciones más deplorables. Así es, pero vamos a recibir la llamada y luego vemos lo que está pasando en este colegio. Hace seis años. A lo buenas noches. Buenas noches, don William. A ver, William. Don William, ¿cómo le va? No, para hacer una sugerencia. No le tengo, hombre, pero él es una fictica. No, 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 no. Claro, déjese de vaina. Bueno, yo no quiero ir a la fiscalía porque la está acusando loca. No, 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 no. Nada. Eso solo lo sabemos nosotros y morirá con nosotros. ¿Cómo le voy a probar yo a esa muchacha eso? Yo no puedo. Digo, a ese señor. Yo no puedo. No, no, no. Bueno, mire, pero repito, la fuente es extraoficial de la policía. Amílcar, vamos a ver lo del colegio. Este es un tema así serio y grave. Yuris Pico es una de las familias que vive en el colegio Granada porque no tienen dónde vivir. ¿Hace cuánto tiempo usted está viviendo aquí? Yo tengo aproximadamente dos años de estar viviendo aquí. Me vine para aquí, para este colegio, porque a mí hace dos años me pasó una tragedia. Se me cayó la casa donde vivía y yo vivía arrendada. Soy madre de familia, tengo cuatro niños menores de edad. Nosotros nos vinimos por aquí, yo pedí ayuda en la alcaldía para que me ayudaran porque yo perdí todos mis chocos, todo, todo lo perdí. ¿Y cómo perdió su casa? Se me cayó en un vendaval y perdí todo. ¿Y cómo es la convivencia aquí con tantos niños, tantos familias? Ahora mismo pues la convivencia ha sido bien, pero usted sabe muy bien que esto no es un lugar muy alto para uno vivir porque todas las veces son salones, es un colegio. Hemos estado pidiéndole la ayuda al alcalde, nada. Nada nos ha dado la mano, no nos han colaborado. Aquí estamos en a lo que Dios quiera, que no nos han colaborado en nada. La convivencia ha sido un poco, de todas maneras, imagínese, un baño, un solo baño. El espacio no es muy favorable para los niños y hay demasiados niños en cada salón. Hay familias que tienen de cinco, por lo menos yo tengo cuatro niños. Y así, y pidiéndole la ayuda. Aquí no están ahora colaborando el presidente y todo, pero de todas maneras la ayuda no es... El presidente de la Junta de Acción Comunal. Sí, nos ha estado colaborando, pero ahí el alcalde no nos abre las puertas, necesitamos la ayuda del alcalde. Que es la voz, la ley principal y no nos colabora. Necesitamos la ayuda, estamos pidiendo la mano para que nos colaboren. De todas maneras hay muchos niños aquí, necesitamos la ayuda de ellos. Mira, imagínate que aquí también hay familias que tienen seis años y están viviendo aquí. Y nada, que les solucionan nada. Hay niños, demasiados niños inseguros, que no tienen ciber, no tienen nada. Y ahora para que se matan así un bebé, que también está viviendo el mismo siniestro de nosotros, porque ajá, si no nos solucionan nada, pidiendo ayuda, abriendo que nos abran puertas, que nos... nada, todas las puertas están cerradas, necesitamos ayuda. Bueno, miren, los Jores. Esto es un problema no solo de la administración, sino de las mismas familias. Me dicen ahora que aquí hay familias donde hay mecánicos, hay personas que venden fritos, pero ellos prefieren seguir ahí en ese sitio sin pagar arriendo. Y el barrio tiene seis años de no tener colegio. No puede utilizar porque cada salón del colegio es una vivienda. Es una habitación. Ojo, una vivienda, cuando esto fue alcahueteado por administraciones desde hace seis años. Sí, señor. Estamos hablando de la administración de quién? Estamos hablando de la administración de Lucho Jiménez, y estamos hablando parte de la administración de Pachiburro. De León Fidel. De León Fidel Ojeda. De su paisano alcahuetearon esto. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los políticos en campaña... Van ahí. Fueron, fueron ahora para el Congreso de la República, fueron ahí a buscar votos. ¿Cómo le parece? Fueron ahí a buscar votos. Qué vergüenza debería darles atrevido. Debieron, debieron cogerlos a, siquiera a punta de tomate y sacarlos de ahí. A pago. Mire, es que, es que, si hay familias que la puede subsistir porque tiene un empleo el padre o la madre, pues, la administración municipal tiene que encargarse de decirle, esto es un sitio público. Así es. Desocúpenme esto y búsquenle ubicación en otro lado. Así es. Reubíquenlos. Porque no tiene sentido que en una ciudad donde la educación tiene los niveles tan bajos, haya colegios que sean vivienda. Así es. No, pero los megacolegios van a solucionar todo. Todo eso lo van a solucionar. Todo lo solucionan los megacolegios. Y ya solucionaron a los contratistas, solucionaron a los calanchines, todo eso se han solucionado también. ¿Cuál es calanchina? Los calanchines, señores. Ahí no hay calanchines. Ah, no, no, no hay calanchines. No, no. Sea objetivo, señor. Señor, usted no es objetivo. Vamos a mostrar otro caso del barrio Granada, donde, como es típico, no hay cunetas para que desagüe el agua, para que salga el agua. Sí. ¿Correcto? Muéstrenos, Amílcar, por favor. En El Chamorro, mi nombre, soy el Presidente de la Convención Comunal del Barrio Granada. Y esta problemática la conoce la alcaldía de Montería, porque yo he tenido la oportunidad de hablar por varios medios de comunicación y no hemos visto nada a la gente. ¿Pero cuál es la problemática? La problemática es el estanco de las aguas porque no tienen salida, porque la salida es hasta el canal del 6 de marzo y el agua no corre porque las cunetas están tapadas. Otra cosa es que no hay cunetas hechas, sino que hay cunetas de tierra. Entonces, eso se tapó y el agua toda se devuelve al barrio. Hay problemas de epidemia, mosquitos, la gente está desesperada, las calles, la gente quiere encerrar, quiere encerrar las vías principales porque el agua no sale. Otra cuestión, muchas personas no están conectadas a la alcantarilla y el agua sale a las calles y esa agua debiera llegar al canal del 6 de marzo y no tiene salida, no puede llegar. Y la mayoría de los vecinos de una cuadra ya cerraron las cunetas. La problemática es que encerrar las calles queremos la solución pronta de la alcaldía de Montería. ¿Cuáles fueron los negocios que cerraron las cunetas? Pues allá adelante hay un negocio de grasas y un anacolos, unos ursillos. También de pronto defendiendo la parte de ellos porque el agua negra corre por ahí y entonces ellos de pronto piensan que son afectados también. Usted me dice que el agua de las cunetas, pues que está estancada y maloliente, ¿es la que se ha pasado para la calle y la ha dañado? Sí, es el agua que no tiene salida y corre para la calle. Y los vecinos, entre todos... ¿Cuánto tiempo está dañada esa calle? Hace 15 días, pero la problemática del agua ha sido de que prácticamente, póngale 3, 4 años, esa agua no corre, no corre, no corre. Y los negocios aquí cerca casi todos están afectados con esa agua, que no corre. Usted como presidente de Junta de Acción Comunal se ha acercado a la alcaldía, ¿qué le han dicho? Sí, me acerqué a la alcaldía, me acerqué a la Secretaría de Infraestructura, me acerqué a Planación y lo que me respondieron era que en el municipio no había plata. Así me dijo el doctor Jesús David Díaz Sotomayor, el Secretario de Infraestructura. Me dijo que plata no había. Yo metí un derecho de bendición con uno de los dueños de un negocio aquí conocido y que plata no había. Entonces yo, la comunidad me tiene presionado que yo no estoy gestionando, no estoy gestionando. Yo sí estoy gestionando, lo que pasa es que no me han respondido nada. Imagínese, don Jorge Otero, en pleno centro de Montería, mire esa calle. ¿Eso es prácticamente el centro de Montería? Sí. Para los que no saben, esto es en la Circunvalar, por donde quedaba la curva del diablo. Más o menos, sí señor. Mira la calle esa. ¿Usted cree que hay derecho que en el centro de Montería haya semejante, mire, 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 semejante a Andurrial? No, 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 no. Esto es una aberración. ¡Hazá la palabra! Hombre, no hay derecho que esta vaina se haga. Además de que las calles no sirven porque son una porquería. Además hay agua de popó en la calle. Agua de popó en las calles.